Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la especialización en preceptoría. Es muy importante que sepan que no importa que a ustedes les guste o no el mate, en una preceptoría no puede faltar esta infusión. Una preceptoría sin mate es como un cielo sin estrellas. Hoy por hoy todos sabemos que no se puede compartir el mate, pero tarde o temprano lo vamos a volver a compartir. Entonces hay que estar preparados, no hay que oxidarse. No le podemos dar el mismo estilo de mate a un profesor de legislación impositiva que a un profesor de teatro. Mucho menos esperar que se manejen de la misma manera con el elemento mate. Ahora vamos a abordar algunos ejemplos. Profesor de educación física prioriza cantidad sobre calidad. Ellos prefieren tomarse tres mates lavados y te lo van a agradecer en el alma como si le estuvieras dando un elixir. ¿Cómo se identifica a un profesor, a una profesora de literatura? Muy sencillo. Cuando tiene el mate y lo está por terminar, la última chupada es bien fuerte porque necesita ponerle el punto final al mate. El profesor de filosofía es un caso aparte. Ellos necesitan un tiempo extra. Necesita reflexionar sobre la acción de tomar el mate. Profesores, profesoras de geografía, biología, se los cuida. Cuando vienen a preceptoría, se empieza un mate de cero kilómetros porque ellos son siempre los que te traen la factura, el chocolate, las cosas. No hay explicación científica de por qué. Profesoras de matemáticas, no se coman el amague con las profesoras de matemáticas. Parece que terminó, que te lo está dando, pero te deja pagando porque como que lo va fraccionando el mate. Toma, amaga, vuelve a tomar, te amaga. Es la Messi del mate. Profesores de artística. Si le van a dar un mate a un profesor de artística, con condiciones, le ponen el cronómetro. ¿Por qué un profesor de artística se pone a charlar con el mate en la mano y te puede arruinar una mañana entera? Son capaces de irse con el mate. No tenés que salir a correr a pedirle el mate. Si le vas a dar que no se aleje de tu visión. Profes de psicología, paradójicamente, son las más complicadas porque te apoya el mate porque está contando algo, necesita las manos y cuando vos lo vas a agarrar, ¡eh, no! Te reta. Mi teoría es que te pone a prueba. A ver hasta dónde aguantás. También es una especie de juego que hace ella para estudiarte y para ver hasta dónde llega tu paciencia. Te deja pensando, ¿eh? Acá entramos en un terreno complicado. Directivos. Se vuelven directivos si quieren siempre un mate extra. Te va a pedir que te saltes la ronda y está bien, pero te tiene que traer algo una vez por semana mínimo, un chocolate, algo. Si no, no hay mate para los directivos. Un directivo tiene que ser atento porque nosotros le vamos a dar ese extra. Los del departamento de contable, las profesoras de contable. Bueno, no vienen solo por el mate, lo tienen que saber. Ellos quieren la cosita que tenés arriba del escritorio, el bizcochito, la galletita. Es como esa alma afil, que quieren un poquito más. Algo más, a ver qué tenés, el 10% del bizcocho es mío. Profesores de historia, profesoras de derecho, el agua, 80 grados para arriba. Si no, te van a decir que está frío. Profe de físico-química. Se toma su tiempo, lo mide, lo calcula. Y un sorbo lo liquidó. Como que tienen la fórmula. Profesoras de idioma. Ya sea inglés, portugués, francés, no importa. Vos le vas a ofrecer un mate y te van a decir, no, gracias. Pero si se quedan un minuto en preceptoría, van a ver que pasan dos, tres mates, se van a atentar y te van a pedir uno. Es una lucha interna que tienen, porque ellas quisieran amar el té. Lo intentan, pero no pueden. ¿Cómo se les ceba un mate a un portero o un auxiliar? Fácil. No se les ceba un portero o un auxiliar que se respeta. Jamás te va a aceptar un mate. Porque ellos son los expertos del mate. Un auxiliar toma el mate que se ceba a ella o quizás el mate de otra auxiliar. Si tenés la suerte que un auxiliar te comparta un mate, aprovechá ese momento para buscar el elemento secreto. El suyo, la ralladura de limón, tiene algo, tiene algo distinto. Es lo más cerca que vas a estar del mate perfecto. ¿Cómo detectamos a la docente, el docente que se está por jubilar? Muy sencillo, por la impunidad. Va a venir cinco minutos antes de que toque el timbre, cuando vos ya tenés todo lavado, todos los elementos guardados. Y te va a decir, ¿pero cómo? ¿No hay mate? ¿Y vos qué haces en ese momento? Sacás la yerba, vas a calentar agua y le llevas unos ricos mates. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Porque ese colegio donde vos estás trabajando está de pie porque esa persona estuvo poniendo el pecho 30 años. Por eso lo haces.